Tertulias en sintonía Cada tertulia es un portal hacia el crecimiento personal y colectivo. Tertulias en sintonía Sincronía de pensamientos y emociones, armonía que transforma realidades. Las tertulias en sintonía son espacios sagrados, donde el amor y la sabiduría fluyen libremente. El silencio también habla, revelando profundidades que las palabras no alcanzan. Cada voz en sintonía es un eco del universo recordándonos nuestra conexión divina. Te veo, bella alma. Acompáñanos y súmate a esta comunidad. www.nievesmartinez.com.mx Hola, hola. Buen día. Buenas tardes. Buenas noches, bella alma. ¿Cómo estás? Bienvenido a una tertulia en sintonía más con tu amiga Nieves Martínez y hoy con nuestro invitado especial, nuestro querido amigo Arlequín. Si aún no te has sumado a este canal y no le has dado me gusta, te invito a que en estos momentos le des me gusta, le des a la campanita, te suscribas a este canal y estés altamente informado. Y nos ayudes a difundir este video por todas tus amistades y todas las plataformas. También recuerda que te puedes sumar a la comunidad de Facebook, que Instagram y TikTok, que me encuentras como Nieves La Paz Interior. Y en Telegram, donde compartimos otro tipo de información como Nieves Paz Interior. Y sin más, voy a darle la más cordial bienvenida a nuestro querido amigo Arlequín. ¿Cómo estás, mi querido amigo? ¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo te trata la vida? ¿Bien? Bien, bien. Hoy en un programa especial, porque vas a andar de viaje y decirle a nuestra audiencia que como no queremos fallar y siempre estamos al pendiente de ellos, de todos nuestros jueves y de cumplir, pues aquí estamos. Con un programa grabado en este jueves realmente para estar a su disposición. Y hoy nos vienes a contar algo muy importante para todo este ciclo. No te creas nada, 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 nada. ¿Por qué dices eso, Arlequín? ¿Por qué? Cuéntanos. Bueno, pues porque realmente lo que se está viviendo es una ficción bestial. Es todo mentira. Nos lo están haciendo querer que lo notemos, nos lo están haciendo notar, están queriendo que lo veamos con lo que está sucediendo ya con la inteligencia artificial. No te puedes creer ya ninguna imagen de la que se ve en internet. Pajarito que se convierte en champiñones. Hay una serie de máscaras por ahí circulando, videos de Donald Trump asaltando una ferretería, otros videos donde Kamala sale con una pistola asaltando una farmacia. O sea, están haciendo ya de todo y esto lo están haciendo a conciencia. O sea, esto es preparando a la gente para que se den cuenta ya de que todo realmente está bajo esa máxima del discernimiento. Hay que discernir todo ya lo que está sucediendo. No podemos tomarnos las cosas tan en serio. Hemos sido engañados desde hace miles de años, solo que ahora pues se está viendo, ¿no? Entonces, como que lo están evidenciando mucho más, están preparándonos también para la divulgación total, porque ya lo dije desde Mallorca, ¿no? De que va a haber suicidio. O sea, va a haber gente que la verdad le va a impactar tanto que se van a quitar la vida. O sea, entonces, creo que todo esto de ir preparando poco a poco a la población, de ir preparando a la sociedad, pues como que casi es una obra de caridad, ¿no? O sea, creo que va a salvar muchas vidas el hecho de que se vaya preparando mentalmente a la sociedad para que lo que venga después, pues no sea tan fuerte, porque hay muchas mentiras, incluso en cosas que no nos imaginamos, nos podemos llevar sorpresas tremendas. Y bueno, incluso Simon Park, de la plataforma Connecting Conscience, está también hablando de este tema. Ya está hablando de que hay, en Inglaterra tampoco son las cosas como se están viendo en las noticias, no es todo tan como parece. O sea, como que hay una trama, hay una trama que se está manifestando, hay una serie de... De brechas, de grietas, por las que se está filtrando verdades, ¿no? Y muy poquito a poco, como casi la humedad, ¿no? Cuando se va filtrando por los poros de la pared, ¿no? Así poco a poco. Lo que resuma. Sí, cuando se está resumando la verdad, ¿no? Está la verdad resumándose por algunos lugares, se está filtrando, se está transviendo, se está insinuando si quiere, pero la verdad se está manifestando. La verdad se está manifestando y, bueno, el simulador tiene que aparecer por algún lado. O sea, es que lo llevamos diciendo ya bastante tiempo, ¿no? De que vivimos en un simulador, que vivimos en un simulador y un simulador, pues, estamos hablando de que es mentira. Entonces, esa mentira, pues, debe de ir apareciendo. O sea, yo hablé ya de que el papá saldría en jeans, en tejano, con una camisa de cuadro y saldría en el Vaticano, diciendo, tirando la túnica blanca por el barco y diciendo, disculpe, ha sido todo un montaje, yo he terminado mi trabajo de actor y se acabó la película, ¿no? Algo así. Se espera que suceda también. Estaría súper divertido. Tremendo, tremendo golpe a los egos todos narcisos de todos aquellos que se han creído el cuento. Claro, por eso te digo que va a haber mucha gente que se va hasta a quitar la vida. O sea, yo sé que hay católicos de estos ultra recalcitrantes que si ven una escena de esas del papá en jean con una camisa de cuadro y tirando la bata blanca por el balcón y diciendo, I am sorry, coño, ¿qué pasó aquí, no? Pero es que lo mismo podría pasar cuando Biden se quite la máscara y aparezca John Kerry o que Milley se quite la máscara y aparezca cualquier actor que pueda aparecer por ahí. Son muchos actores los que están actuando. Hay gente pagada, interpretando su papel, que no tienen ningún interés político, ni tienen solamente, se les está pagando para que hagan su papel. A ver, desde 2019, los militares han estado al frente de Estados Unidos. O sea, que ha sido toda una operación militar, de estrategia militar. Ahí entra Q, ahí entra una serie de organizaciones, como podrían ser también los sombreros blancos, pero es que también hay universidades, también hay departamentos de sociología, también hay departamentos de psicología. O sea, que es un cuento muy bien contado y muy bien orquestado. O sea, está muy bien orquestado todo para que la gente se lo crea. Y ahora, pues, estamos entrando ya en el tiempo de que se lo vayan descreyendo. O sea, ahora ya se lo tienen que descreer. Ahora hay que sacar a la gente de esa credibilidad tan abrumadora que ha habido. Bueno, todavía no conciben que la tierra sea plana. Todavía hay gente que cree que se ha ido la luna. Todavía veo gente con el tapabocas puesto. O sea, que por ahí todavía hay gente que necesita un par de empujoncitos. Y eso es lo que se está dando, ¿no? Se están dando empujoncitos ya como diciendo, oye, ve ya situándote, vete dando cuenta de que te han engañado hasta el tuétano, de que todo ha sido una mentira. Y nunca digas de este agua no beberé ni este cura no es mi padre, ¿no? Porque te puedes llevar a una sorpresa. Este ciclo de veinticinco mil y pico años que representa este reseteo que tanto se ha hablado es parte de una gran caída de la conciencia de la humanidad que hemos vivido. Y lógicamente es lo que no nos ha permitido estar conectados con nuestra propia esencia y con nuestra propia divinidad. Y es justamente parte de lo que nos impide discernir y separar la paja del trigo. Porque nos encontramos como demasiado densos, demasiado onubilados, demasiado cargados y habiéndonos creído todo este cuento. ¿Qué es lo que tú prevés que estos meses nos van a traer en este ciclo? Porque efectivamente lo que dices de los programitas, o sea, es alucinante, ¿no? Yo cuando veo esos programas donde el ser que ha fallecido ahora resulta que le puedes dar un abrazo y todas estas cosas. Pues ya no te puedes creer nada, o sea, ves a un Biden que ha crecido medio metro saliendo del hospital, ¿no? Lo evidente está ahí. Tú puedes seguir queriendo aferrarte a la disonancia cognitiva. No, no, yo tengo razón. Pero yo creo que el juego es más que evidente. ¿Qué prevés que venga antes de que acabe el año? Porque sé que veinticinco trae otras pautas. ¿Qué prevés, mi querido amigo? De aquí a final de año lo tenemos caliente y noviembre viene fuerte. Ya incluso se estaba hablando, yo lo he dicho hace mucho tiempo, pero ahora Simon Park también lo está diciendo. Que posiblemente ni tan siquiera haya elecciones en noviembre en los estadounidenses. Tú lo dijiste varias veces, lo hemos hablado en los diferentes programas. Entonces, octubre va a venir caliente, en noviembre puede desencadenar una tempestad. Pero qué bueno que hayas tocado el tema del medio metro más de baile. Pero es que vamos a ver una cosa. Sabemos que siempre ha habido equipos de asesores, asesores de imagen, servicios de inteligencia que cuidan todos los detalles al máximo. Servicios de marketing, donde se busca siempre la mejor postura, el mejor ángulo de cara, que digan las cosas de esta manera, que digan las cosas de otra, los movimientos de las manos para que den firmeza, para que den credibilidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que se les va así de las manos, se les salta que el tipo que salió ahí es medio metro más que baile, es medio metro más alto que baile. Eso se les pasó, no lo vieron, no se dieron cuenta. No, yo creo que justamente es que ya se nos está evidenciando, ¿no? Ya no es un rezumar, es lo evidente está ahí para el que tenga ojos para ver y criterio para discernir, pues que vea, ¿no? Sí, sí, ya la sociedad tiene que irse dando cuenta de que todos estos errores, mega errores que se están viendo no son casualidad, ni es que se les ha ido de las manos, no, lo están haciendo queriendo. Esta gente no da puntada sin hilo, como se dice, no, 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 no juega, si quisieran que no nos enterásemos de nada, no nos enteraríamos, sí, pero si además es que lo han hecho durante siglos, o sea, a ver quién se enteraba de que nunca se había ido a la luna. ¿Quién se había dado cuenta de todo el engaño? Ahora es cuando se están cayendo los velos, ahora es cuando ellos ya están también colaborando en esa caída de velos. O sea, es un poco, llegó la hora, ¿no? Llegó la hora y ahora pues llegó la hora de darse cuenta de un montón de cosas que estábamos metidos en una narrativa bestial, casi hipnótica, casi no. Es que eran una narrativa hipnótica, o sea, era una hipnosis donde estábamos metidos, ¿no? Y la gente creyendo a pie juntilla todo lo que se decía por la tele y la gente creyendo a pie juntilla todo lo que venía desde organismos oficiales, dándole una credibilidad a los organismos oficiales bestial y claro, todo eso ahora ha llegado el momento pues de que no. ¿Por qué ahora está saliendo esa información de dirigentes en prendas menores, en ropa interior, en orgía? ¿Por qué está saliendo todo eso? Se escapa de las manos, es que no se puede controlar. Claro que podrían controlarlo si quisieran. Si el rey Juan Carlos compró todos los discos de Maná porque estaba la reina Leticia en Toblet, en la portada. Había sido novia del vocalista de Maná e hicieron una foto donde ella estaba en Toblet y en la portada del disco pues aparecía Leticia en Toblet. Y Juan Carlos yo no sé cuántos millones de pesetas se gastó en comprar todos los discos de Maná porque los compró todos para que no andaran por ahí las tetas de Leticia circulando. Mira que caro le salió porque otra vez después de 20 años tiene otra vez todo el folclor completo o tienen la mandanga está todo lo que da. Dicen que la cabra siempre tira al monte, ¿no? Hay cosas que no tienen remedio ni cómo ayudarles. Pero realmente es parte de todo lo que se nos está mostrando y evidenciando. Yo creo que es esa difusión completa. Que bueno, no sé si en algún momento ya venga ese momento del EBS, de esa señal. Porque también es parte de lo que en el círculo de Simon Parks y todo esto también se dice que a lo mejor es local, que a lo mejor las señales no son tan determinantes en un momento dado. En fin, todo está como muy complejo. Pero estos tres meses sí creo que van a ser muy definitivos, sobre todo el próximo mes. Yo más que llegar ya a noviembre digo octubre ya va a ser muy lumínico. Y parte de los eclipses nos van a permitir ver cosas que estaban atrás del velo, que estaban veladas, que ahora se van a iluminar con mucha facilidad. Y creo que esto va a traer grandes despertares de conciencia. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que la segunda quincena de octubre va a ser bastante fuerte, bastante movida. Y ya eso es lo que nos va a dar la entrada a noviembre y, por supuesto, ya para final de año. Y sí, sí veo que estamos en ese momento ya tenso, donde se van a ir aclarando muchas cosas, donde vamos a ir viendo caídas gordas. La moneda va a desaparecer, el sistema financiero va a desaparecer casi de inmediato. O sea, es inminente el crack. De hecho, los bancos están teniendo un movidón de narices. A nivel internacional los bancos tienen mucha amenaza. Ya se les ha puesto por delante el QFS para que lo firmen y los que se nieguen los van a hacer desaparecer. O sea, no va a haber banco que no esté alineado con el sistema cuántico financiero que pueda operar. Los van a poner a todos en orden. Si no entran a través del sistema cuántico financiero, lo harán desaparecer. Y eso está sucediendo ya. Y seguramente aquí muchísimas personas estén preguntándose qué va a pasar con nuestros ahorros. ¿Y qué va a pasar con ese dinero? No, no es que se vayan a perder los ahorros. Puede haber bloqueos de cuenta, puede ser que vaya al cajero y te diga que está desconectado o fuera de servicio. Eso podría pasar de forma temporal, pero todo se va otra vez a estandarizar y se va a homologar, digamos. O sea, lo que es el sistema SWIFT, que es el que está quedando ya obsoleto, se va a cambiar, se va a homologar con el sistema cuántico financiero. Entonces, bueno, pues la gente que desaparece el dólar, ¿vale? Pues desaparecerá el dólar. Pero no quiere decir eso que la gente que tenga dólares vaya a perder su plata. O sea, eso se canjeará. Eso se puede canjear por la moneda que exista. Después, por los bris de oro o la moneda que saque con el patrón oro, me están escribiendo mucho con el tema de Nesara-Gesara y con el tema de los bonos de Zimbabue y todo esto. Eso hasta el 2026 no va a haber nada. O sea, de eso sí que puedo dar fe de que hasta el 2026 no se va a aclarar nada de eso. Que es real, sí es real, pero no se va a poner en efectivo hasta el 2026. Ahora bien, lo que pueda suceder antes del 2026 a nivel económico de cuentas que gente que tiene su dinerito guardado en el banco no lo van a perder. No lo van a perder. Lo único que puede haber es un parón, que haya un parón de que estén unos días sin tener acceso, lo cual motivará también que algunos salten por la ventana, que es de lo que se trata. O sea, aquí de lo que se trata te van a dar todos los motivos para que saltes por la ventana. Y además hay una cosa que yo quería preguntarte en este sentido, porque yo percibo a la gente, hay mucha gente como muy enojada, como muy alebrestada internamente. O sea, como que hay dos grupos, una gente que está en conciencia y que está muy en paz y fluyendo y digamos así como un plan, pues vale madres, al fin y al cabo me fluyo con la situación. Y hay otro canal de gente que está muy enojada, muy alebrestada. ¿Esto puede tener que ver, mi querido amigo, con programas de activación de las antenas y que esté la gente un poco MK-ultreado? Tiene parte de culpa, el MK-ultra, el control mental, la frecuencia que te están metiendo con las antenitas y también es nieve que la gente está colapsando. Estamos en ese momento en el que si no puedes asimilar lo bueno, te quedas solo con lo malo. Entonces, claro, ¿qué es lo que te protege de esa antenita? ¿Qué es lo que te podría proteger del MK-ultra? ¿De esa frecuencia o esos mensajes distorsionadores o confusos que te puedan ir queriendo meter en la cabeza? Lo que te protege obviamente es lo claro que tú lo tengas. Claro. Si tú lo tienes claro. Un discernimiento, algo que hemos hablado constantemente. La fortaleza psíquica que tú tengas, que se tiene que fundamentar, se tiene que cimentar, los cimientos van a ser tu idea clara. Sobre una idea clara tú puedes fundamentar una fortaleza mental, tú puedes fundamentar una fortaleza psíquica para enfrentar cualquier cosa que pueda venir. Ahora, si tú no estás bien fundamentada mentalmente, lo que solemos decir en mi tierra en Andalucía, si no tienes la azotea bien amueblada, pues entonces un meñito te puede dejar descubierto la casa entera. O sea, hay que tener la azotea, que sería la cabeza, hay que tenerla bien amuebladita, tener las cosas en su sitio, las cosas en orden. Entonces, en la medida en la que tú tengas la cabecita en orden y tú tengas tus ideitas claras y tú estés puesta en lo tuyo, interiorizando y sin mirar hacia el exterior y todo lo que venimos hablando durante estos dos o tres años ya, pues eso es lo que te va a ayudar a capear el temporal. O sea, eso es lo que te va a ayudar a salir airosa, a salir victoriosa de una situación caótica que se va a presentar. O sea, lo que viene es un caos. Ahora bien, ¿ese caos a quién le va a afectar más? Pues le va a afectar más a quien tiene caos en su cabeza. ¿Por qué? Pues porque se le va a juntar el caos que tiene dentro con el caos que tiene fuera. Y eso va a ser demoledor. Y eso es lo que ya está pasando. O sea, ya hay gente que ya está colapsando. ¿Por qué? Porque está la cosa tensa, las cuentas no salen, hijos con problemas, hijas con problemas. Hay muchas familias ahora mismo que están ahora con el tema de la sexualidad, ¿no? De los cambios de sexo. Eso está afectando a miles de familias, a miles de padres, a miles de madres. Si ahora eso le va sumando los problemas económicos, la incertidumbre laboral, si le va sumando la incertidumbre política, si le suma... Oye, la cabeza se pone mal. O sea, la gente ahora mismo está con una presión tremenda. Siempre lo ha estado. Siempre lo ha estado a nivel de miedo. Pues sí, siempre ha habido un miedo interno. Siempre ha tenido unas cositas. El miedo a perder el trabajo. Pero ahora es que tampoco es miedo a perder el trabajo. Porque ahora, como también se está dando el fenómeno del trabajador pobre, ahora ya no es que te dé miedo. Ahora es que te da vergüenza trabajar. Ahora es que haces ridículo trabajando. Porque ahora, encima, trabajas para nada. Y esto ya lo dijo el niño Becerra, ¿no? Este economista español tan famoso. Y este fenómeno no se había dado nunca en la vida de que hubiera un fenómeno de trabajadores pobres. O sea, antes era pobre el que no trabajaba. Pero gente que está trabajando y que viva en una habitación, que no se puedan comprar una casa, que no puedan irse de vacaciones... Que no puedan salir de casa de sus padres siquiera. Sí, sí. Entonces, claro, ahora ya no es miedo a perder el trabajo. Ahora es que te levantas a trabajar, te miras al espejo y te escupes tú solo en la cara y dices, pero qué pelotudo eres y qué mierda de vida es esta, ¿no? Porque te estás partiendo el lomo a trabajar. ¿Para qué? Para medio pagar la renta, para medio comer. O sea, ya no te puedes comprar tu motito grande. ¿Te acuerdas? En los años 70, en los años 80, cualquier persona que estaba trabajando tenía una calidad de vida muy buena. Podía tener su segunda casita en la playa. Podía tener una calidad de vida del carajo. Eso se ha terminado. Pero eso ya de llegar y llevarte a tu amigo a enseñarles tu casa nueva, eso ya no. Y estás trabajando encima, ¿no? Sí, sí. No es que seas un enojo ni nada. Es que realmente no alcanza. Entonces, esto supone una gran dificultad, un gran enojo, una gran ira, porque efectivamente también hace que cuando una pareja se une para hacer una vida de pareja, de familia y demás, empiezan a venir los hijos y como todo el mundo trabaja a destajo y teniendo necesidad de estar en dos o tres trabajos, pues realmente tampoco les pueden dedicar el tiempo de calidad hasta los hijos. Y luego vienen tantas situaciones a nivel familiar que vienen luego estas situaciones de este tipo que desestabilizan. Desestabilizan provocando un gran estrés en el hogar, en las familias, que el grave problema que tiene ahora la humanidad y que además los médicos este rápido, te reclaman, ¡Usted lo que tiene es estrés! Esto está generado por el estrés. Esto está... Todo es estrés. Y este estrés genera frustración, impotencia y parte de esta ira que efectivamente estamos desglosando como parte de lo que muchísimas personas van a experimentar. También se va, creo en mi punto de vista y no sé qué opinas tú, se va a agudizar. Entonces hay que ser conscientes y ahora sí que un poco ecuánimes y mediadores los que de alguna forma están más tranquilos. Porque si nos enganchamos, pues vamos a hacer que la pelota sea más grande. ¿O qué les dirías tú como recomendación? Pues sí, les diría esto, ¿no? De que se vayan desconectando de todo ese caos externo porque van a colapsar. Están colapsando. Yo veo que están colapsando. Cada día hay más gente. También influye mucho la edad. Más mayores antes colapsan. Eso también lo estoy diciendo la gente más mayor. Porque es lógico, ¿no? Es que además, es que claro, mientras que un joven todavía se siente con la iniciativa de volver a comenzar, si todo esto fracasase, o sea, si hubiera un crack a nivel mundial y todo colapsar, ahora, obviamente los jóvenes se ven con ganas de volver a empezar. Pero tú dime a mí, una persona que tenga ahora 75, 80 años, qué ganas tiene de volver a empezar. O sea, es que nada más que planteárselo ya se pone la cabeza. Es que ya a estas edades ya lo que se quiere es descansar, ¿eh? Ya te mereces tu descanso, ya luchaste, ya correteaste la chuleta toda tu pinche vida y ya es momento de descanso, ¿eh? Claro, entonces yo he observado eso, ¿no? De que a edad más avanzada, más colapso hay. O sea, hay mucha persona, mucha gente mayor que está colapsando. Los jóvenes lo que les está pasando es que se están perdiendo. O sea, los jóvenes están perdidísimos porque no saben para dónde tirar, ya no saben qué hacer. Ya se han dado cuenta también de que todo el sistema universitario está diseñado por la Federación Rockefeller y de que todo está hecho para crear trabajadores, no para que tú te hagas dueño de nada. O sea, todo está diseñado para tener muy buenos trabajadores y muchos trabajadores. Y, claro, llegan arriba los elegidos, no llegan arriba cualquiera. Y ya eso se están dando cuenta también. Por lo tanto, ya la motivación en la universidad también se ha caído. Ya no quieren estudiar, ya no quieren hacer carreras. Los mismos padres les supone ya un esfuerzo económico bestial. Por lo tanto, los mismos padres, viendo la situación, también se lo están planteando. Es decir, ¿qué sentido tiene que gastemos aquí miles y miles de euros o miles de dólares pagándole unas universidades que después esto servirá para algo o no servirá para nada? Porque tú miras, en España hay gente con dos carreras y está en el paro, ¿no? O sea, en España ahora mismo el que tenga carrera o no la tenga no significa nada. Y a la final llegas a darte cuenta de que ha sido la picaresca lo que ha triunfado siempre, no los estudios. O sea, lo que te va a poner una posición cómoda en la vida ha sido tradicionalmente la picaresca, ¿no? Ha sido los másteres ni ha sido los títulos universitarios. Ha sido lo pícaro que seas capaz de ser y lo que seas capaz de desarrollar con tu propia cabeza, ¿no? Y esto pues cada día se está evidenciando también más. Y claro, ahora pues es un desmoronamiento de conceptos, de ideales, donde ya tampoco quieren llevar ya a los hijos a la escuela, porque se han dado cuenta también de que los niños desde pequeñitos ya te los están adoctrinando. En países donde te los quitan si no los llevas a la escuela, como sucede en España, pues vale, pues los están llevando a regañadientes y a la fuerza, porque saben que si no los servicios sociales te los quitan. Que por cierto, ya están saliendo también los escándalos de los servicios sociales, del abuso de menores, de cómo están secuestrando a los niños sin motivo ninguno. O sea, todo esto está colapsando por completo. Y sí, sí se está viendo ya que hay que darle una solución a la sociedad. O sea, hay un reclamo a nivel mundial de soluciones. Entonces, lo que tenía pensado la famosa agenda de que la solución la planteen ellos, pues tampoco va a funcionar. Tampoco va a funcionar porque ya la gente ya no cree en las instituciones gubernamentales, ya no cree tampoco en los políticos. Ya, a ver, si te censuran por hablar, si te censuran ya por decir las cosas, si no podemos decir las cosas como quisiéramos, ¿qué sentido tiene votar? O sea, la única razón por la que se vota es porque no sirve absolutamente para nada. Si sirviera para algo estaría prohibido, igual que está prohibido hablar. O sea, si tú votando pudieras cambiar algo, no te permitirían que votara. Esto es lo que la gente tiene que tenerlo claro. O sea, los que hablan tanto de discernir y los que quieren ya darse cuenta de cómo funciona el mundo, que se den cuenta ya de una vez de que el votar es legal y se hace, porque no sirve absolutamente para nada. Es un encaño también, es otra mentira más, donde a la gente le hacen vivir esa ilusión de que está eligiendo algo. Claro, y que además en estos momentos todo lo que se salga de la narrativa oficial, que el sistema de esta agenda que sabemos todos también, todo lo que se salga de ese cuento oficial, pues lógicamente estará totalmente etiquetado como el conspiranoico lo quito fuera de, que tratarán de quitarle el canal o cualquier otra cosa como ya sabemos. Porque es parte justamente de algo que lleva la humanidad todo el tiempo queriendo, que es su libertad, pero es algo que el sistema no quiere que tengas. No le conviene que seas libre, que seas soberano, que seas una entidad que pueda decidir por sí mismo qué es lo que sí quiere y qué es lo que no quiere. Y también que exprese libremente lo que en un momento dado le conviene, aunque sea para equivocarse, pero que realmente sea mi equivocación, la equivocación de otros. Esto también es válido. Entonces, porque al fin y al cabo es mi vida la que yo vengo a experimentar y a tener mis propias experiencias, mis subidas, mis caídas o mis bajadas. Entonces, realmente el sistema está viéndose que está colapsando, que está desmoronándose, porque también se les está escapando de las manos, yo creo, todos estos hilos que conducen a que cada ser humano realmente recuerde quién es en verdad. Ese es el plan. O sea, detrás de todo esto hay un plan muy bien diseñado en el que, en el fondo, lo que se está tratando de conseguir es que te des cuenta de quién eres, como bien has dicho, que te des cuenta de quién eres, de cuál es tu lugar aquí, en este mundo, que te des cuenta de cómo te han lavado el cerebro, que te des cuenta de cómo te han engañado, que te des cuenta de dónde pusiste tu atención y tenías que hacerlo para darte cuenta de lo que no debes de hacer. Tenías que vivir esos traumas que se han vivido, esos divorcios que se han vivido, porque tú fíjate que toda la sociedad prácticamente se ha divorciado. Todo eso era necesario que se viviera, ¿para qué? Pues para que nos diéramos cuenta de cómo funciona realmente todo el sistema emocional, cómo funciona todo el tema del amor, descubrir el verdadero amor, aprender a convivir, teníamos que aprender a convivir. ¿Cómo aprender a convivir? Pues pasándolo mal en las convivencias. Si te pasas bien, no hablas bien. Así es como empiezas a valorar lo bueno, ¿no? Claro, claro. Es donde valoras lo que te falta, es donde valoras lo que sería mejor, es donde valoras... Siempre los cubanos tienen un dicho muy sabio, que me gustan mucho los dichos cubanos, que dicen lo mejor es enemigo de lo bueno. Y esto pues también había que aprenderlo, ¿no? Porque mucha gente se ha divorciado de parejas buenas buscando parejas mejores y, sin embargo, lo mejor es enemigo de lo bueno. O sea, al final resulta de que lo mejor no era exactamente bueno, pero lo bueno sí era bueno. Entonces, todas estas lecciones había que vivirlas, todas estas lecciones había que aprenderlas. Y, claro, que nos digan es que ya éramos dioses y a un dios no necesita aprender nada. Eso es una forma muy tonta de ver las cosas porque, precisamente, si algo le ha gustado siempre a la gente rica y a los reyes, incluso, ha sido disfrazarse de pobre e irse a la calle disfrazado de pobre y ver la vida desde el punto de vista de un pobre. Entonces, claro, que un dios se haga pasar por humano tiene toda la lógica del mundo. ¿Por qué? Pues porque se vive la vida de una manera muy diferente. Incluso Aquiles, en la película de Troya, cuando secuestra a la chica de Troya y se la lleva a su campamento, en una disertación ahí medio filosófica, que le dice a Aquiles los dioses no envidia. ¿Por qué? ¿Por qué un dios puede envidiar a un humano? Por la intensidad con la que vive el humano. Bueno, el dios ya lo sabe todo, el dios ya sabe que no muere, el dios ya tiene tiempo para todo porque ya está en una eternidad, pero la intensidad con la que vive el humano, sabiendo que todo está limitado, sabiendo que se puede perder, sabiendo que se puede acabar, esa intensidad. Esa intensidad, eso me lo enseñó a mí un guerrillero en Cuba de Sierra Maestra, de cuando estaba el Che Guevara y Fidel Castro en Sierra Maestra en Cuba. Este guerrillero era el teniente Montes de Oca y tuve la ocasión de vivir con él cuando él tenía 72 años, yo estaba todavía más joven, pero él tenía ya 72 años en aquella época y lo pasamos realmente mal, porque solamente podíamos comer una o dos veces a la semana y algunas cajitas que vendían allí en La Habana, unas cajitas de cartón que te ponían un poquito de arroz, te ponían un poquito, un filetico de pollo, empanizado, cualquier cosita así. Y cuando había dinero y podíamos comernos una cajita de estas, me decía el teniente Montes de Oca, negro, porque yo estaba negro de darme el sol, y me decía, negro, ¿tú sabes que tenemos nosotros ahora mismo comiéndonos esto que no lo tienen los ricos, aunque estén comiendo langosta, aunque estén comiendo caviar? Y yo decía, ¿qué? Y me decía, las ganas. Con las ganas que nosotros nos estamos comiendo esta cajita, los millonarios no se comen ni el caviar ni las langostas. Esas ganas que nosotros le ponemos no sabe el millonario lo que es. Y es un poco lo que decía Aquiles con los dioses. O sea, en realidad es verdad que los dioses envidian a los hombres. ¿Por qué? Porque la experiencia que se vive aquí es tan intensa, es tan fuerte, que no se vive cuando estás en tu estado natural de un ser divino. O sea, cuando tú estás en tu estado natural de ser divino y estás en el mundo cuántico, donde materializas todo con el deseo, donde solamente con pensarlo ya lo tienes, ¿cómo vas a valorar lo que es una cajita de cartón con arrocito y un filetico empanado que lleva cuatro días sin comer? O sea, no hay punto de comparación. Definitivo. O sea, la experiencia de vivir en este planeta, en esta densidad de la materia, conlleva consigo una sutilidad de la materia en sí, de las emociones, de los sentimientos, de poner esa energía en movimiento realmente a otro nivel, que tanto cuando tienes como no tienes, cuando eres, cuando no eres, realmente lo potencializa todo en momentos cumbres. Y en esos momentos cumbres es donde suceden chispazos de conciencia muy potentes, aunque la gente crea que no, en esos momentos también de dificultades es donde suceden fuertes milagros, porque también hay un proceso de rendición muy intenso. La rendición es fundamental también. Mira, otra de las cosas que también se aprende aquí muchísimo y también los dioses vienen para poder lograr eso, es la humildad. Es muy difícil ser humilde cuando eres un dios. Claro. Pierden el piso. Claro. Entonces, la humildad cuando se es un dios es difícil de llevar a la práctica y también es muy difícil, y es otra de las cosas que también se viene aquí, es el tema de la no intervención. Por eso aquí la intervención es tan jodida y no interviene. ¿Por qué? Pues porque si tú estás en tu estado natural de ser divino y eres un dios o una diosa, si ves una injusticia vas a intervenir. Y quizás estás interviniendo en un planeta o en un lugar que no es el tuyo. Porque ves algo injusto. Y entonces, pues claro, eso sería equiparable a que yo esté en casa de un matrimonio amigo, entre ellos discuta, y ahora yo intervenga en la discusión. Pues no. No es correcto. O sea, si ese matrimonio amigo en el que yo estoy en su casa como invitado tiene algún problema y entre ellos están discutiendo, a mí no me corresponde intervenir en esa discusión. A mí lo que me corresponde es excusarme de si tengo que salir, ahora vengo, y volver después cuando yo calcule que ya haya terminado la discusión. Pero yo no puedo meterme en esa discusión de ese matrimonio en un hogar que no es el mío, en una casa que no es la mía, y en un matrimonio que tienen su intimidad y que tienen su forma de llevar las cosas. Y exactamente igual pasa con los mundos. O sea, cada mundo tiene sus reglas, cada mundo tiene sus normas. A lo mejor tú has viajado a un mundo por curiosidad, por conocerlo, estás allí como invitada, porque cuando te ven tu aura de diosa o de Dios, te permiten pasar, no te van a poner problemas, no te piden un visado, no te piden un pasaporte, solamente te ven el aura y puedes pasar. Obviamente vas a estar allí muy bien, pero no te metas en nada. No te metas en nada, no es tu lugar, no es donde tú debes de meterte en lo que te incumbe. Allí no te incumbe nada, es otra cultura, es otra civilización, y a lo mejor tú actúas de una forma en la que después resulta que te estás equivocando. Entonces el no intervencionismo es algo muy galáctico, o sea, es algo muy, muy que se fomenta, ¿no? El no intervenir. ¿Por qué? Porque tienes poderes, te ves capaz, te crees que eres una diosa, que eres la más justa del mundo y te crees que tu opinión es la más válida del mundo y te impones, ¿no? Y te estás equivocando, no puedes hacer eso. Y eso es otra de las razones por las que venimos aquí a aprender a no meternos en la vida de nadie y por eso se dice deja cada uno en su proceso, deja que cada uno actúe, a ser humilde, tenemos que aprender esas lecciones de humildad, separarnos del ego. Hemos visto los egos de los dioses y al final de cuentas lo que nos han vendido como dioses no es ni más ni menos que gente que ha avanzado y se han desarrollado evolutivamente más que nosotros, pero han tenido problemas de alcohol. Si te vas, por ejemplo, a la historia de Enki, las tablas Mu se las roba la hermana después de haberlo emborrachado y hacer sexo con él. Y estos son dioses, Enki y la hermana, pues la hermana es una diosa y Enki es un dios en la terminología nuestra, pero sin embargo lo emborrachó y se lo tiró, le echó un porbo y le robó las tablas Mu. O sea, historias de este tipo tenemos un montón entre lo que es la historia divina de todas las culturas, y así ha sucedido con un montón de dioses, con un montón de diosas, pues que miran las historias de Zeus, cuando Zeus venía a tener sexo con la humana y la esposa se ponía celosa y la esposa le metía cuerno también porque Zeus se venía aquí a estar con la humana. O sea, este tipo de historias lo hemos tenido en los dioses desde siempre. ¿Qué pasa? Pues que cuando te conviertes en humano y pasas por todo esto de esa forma tan intensa te hace un grabado, se te graba a conciencia en tu espíritu, no lo vas a olvidar nunca. Cuando regresas a tu estado de diosa, cuando regresas a tu estado divino, siempre vas a recordar lo que has vivido aquí. Y los celos que tú has pasado aquí no son los celos de los dioses. La intensidad de los cuernos de aquí no son los cuernos de los dioses. Claro. Esto que dices que a mí, esto de la no intervención, que yo le llamo la ley de la no interferencia, es sumamente importante que la humanidad lo pudiera entender porque interferir en el plan de otra alma, en su proceso, puede generar incluso situaciones kármicas para ti porque es que consideras que aquella otra ser no está preparado para resolver su vida, sino que tienes tú que venir a salvarle y a decirle por dónde tiene que caminar. Entonces, no le permites en un momento dado hacer su propio proceso evolutivo, incluso caerse, si tiene que caerse, para crecer y expandirse. Y esto es algo que normalmente, y en eso somos especialistas, queremos salvar a todo el mundo, queremos que nadie sufra, queremos que todo el mundo haga las cosas como nosotros queremos, les tenemos que decir por dónde y así lo único que hacemos es interferir en su propio proceso evolutivo y eso realmente es una falta de respeto, no es que los ames más. Yo ahí soy muy dura y muy contundente porque he visto muchas veces cómo no ayudas a la gente, sino que realmente les mantienes en un estadio donde no les dejas tomar conciencia de su propia potencialidad. Esto es bien importante y esta ley que tú dices es fundamental porque además aprenderíamos a dejar de criticar, de ser chismosos, de estarnos metiendo en la vida de medio mundo porque es lo mismo, como dices, sucede en todos los planos. entonces cambiaríamos el planeta así, así de fácil. Sí. Sí. Le daríamos la educación. El intervenir, el interferir en las situaciones que se dan, yo lo he comentado muchas veces, yo aprendí mucho cuando estuve en la calle esos seis años, digamos, fue por decisión propia, obviamente, pero para mí fueron fundamentales esos seis años y la verdad que si ahora yo me planteo qué hubiera sido de mi vida si yo no hubiera vivido esos seis años en la calle, sería trágico, o sea, hubiera sido algo muy trágico en mi vida y ahora entiendo que no se permitiera que nadie me ayudase y para eso están los de arriba, los del programa 1 y para eso están todos los que están alrededor nuestro que nunca estamos solos y nos están vigilando continuamente y apartaron de mí todo tipo de ayudas, ¿con qué sentido? Pues con el sentido de que yo viviese eso. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si ahora alguien me llega y me dice me van a echar a la calle, no puedo pagar mi casa, me estoy quedando sin trabajo, ayúdame, ¿cómo le voy a ayudar? ¿Voy a privarlo de que se vea en la calle como me vi yo? ¿Lo voy a privar de que aprendan lo que aprendí yo? ¿Lo voy a privar a él en su proceso de que vean lo que vi yo? Lo que yo hice con mi Kundalini en esos seis años sin sexo, sin nada, lo que yo hice con mi mente en esos seis años, ¿cómo disfruté mi soledad? ¿Cómo disfruté esos momentos que no tenían nada de qué preocuparme solamente de mí? tú privas de una persona a una persona, tú la privas de eso y le estás haciendo un gran daño, haciendo un daño tremendo, que sí, que como madre a lo mejor tú me dices ¿y cómo voy a dejar que mi hija, que mi hijo se vea en la calle? Te ves con la obligación de tener que ayudar, te ves con la obligación de recibirlos en tu casa, no te ves capaz de cerrarle la puerta, bueno, pues todo eso se paga muy caro, todo eso termina pagándose muy caro porque estás privando el gusano que se está metiendo en el capullo para convertirse en mariposa y ahora tú ves que está rompiendo el capullo y tú dices animalito le voy a ayudar y llegas tú con una cuchilla y abre el capullo y abre el capullo de seda antes de que fuera su tiempo, pues lo ha desgraciado, quizás ya sus alas ya no sean las que tenían que haber sido, quizás ahora ese gusanito no pueda volar como una mariposa normal y corriente porque tú tuviste la gran idea de ayudarle a romper el capullo, entonces hay que ser muy responsable a la hora de tomar esas decisiones y por eso si te das cuenta de que todo lo que sucede conviene, como dicen los cubanos y es cierto, todo lo que sucede conviene, hay que dejar que las cosas sucedan, hay que dejar que las cosas sucedan, no debemos de intervenir para que las cosas no sucedan, ¿qué ayuda sí podemos dar? un vaso de agua, un dinerito para que te compres algo caliente, hace frío, estás viendo a una persona pasar frío, dale para que se tome un chocolate, hace calor, hay sed, dale un vasito de agua, un sándwich, una fruta, ahí tenemos que ser solidarios, pero agarrar a una persona y privarla de que pase en su proceso algo fuerte y grande que debe de pasar, no, no, no se debe de hacer, hay que discernir mucho, yo sé que habrá gente que no lo entienda, yo sé que hay gente que no entiende esto, pero sí que es verdad de que no todos somos iguales, a mí se me regañó por salvar a una chica embarazada en el Everest y la salvé porque estaba embarazada y me regañaron, me dijeron no, tú no sabes cuándo una persona tiene que trascender, cuándo tiene que dejar de su avatar, tú no lo sabes cuándo es su momento y tú no debes de intervenir para nada. Yo estoy completamente de acuerdo contigo y algunas personas me han dicho híjole, es que eres muy dura, es que lo ves todo frío y parte del proceso es entender que todas las personas vienen de fábrica perfecta con todos los recursos, habilidades y potencialidades para salir adelante en cualquier situación, deja que realmente toque su propio fondo y llegue a encontrar ese camino porque realmente así no estarás interfiriendo en su plan divino y realmente le permitirás crecer y evolucionar. Esto es muy difícil pero es parte de lo que necesitamos nosotros también aprender, aprender también a no meterte, aprender a no estar de metiche en la vida de los demás porque esto de quererle solucionar la vida a medio mundo es algo muy destraeroso época y donde no les dejamos a los hijos ni ser ni crecer. Ahora, estamos en un momento también tan tremendo como humanidad en esto que hablabas de la gente joven y algo que verdaderamente es desbordante es la pocas ganas de conectar con su propia esencia, su conciencia de los jóvenes, la cantidad de pastillerío para unnubilarse y evadirse y enajenarse que se meten y drogas de todo tipo. ¿Qué está pasando con toda la gente joven y además la cantidad de suicidios? Es una falta de amor propio, de discernimiento, de sentido común. ¿Qué les pasa? ¿Cómo los ves? Pues eso, que están confundidos. Por eso es mucho más fácil ahora que ni tan siquiera tengan claro cuál es su verdadero sexo, que se confundan en cuanto al sexo, que se confundan en cuanto a sus metas, que se confundan en cuanto a su papel aquí, cuál es su rol aquí. Encima, viendo a padres que están trastornados, o sea, que ese es el problema. O sea, de padre trastornado ¿qué sale? Pues un hijo trans, el hijo trans. Papá y mamá están trastornados, pues el hijo es trans. Entonces, eso es demoledor. O sea, si los padres de antes eran quizás complicados por su poca visión de cómo era la vida, porque ellos estaban en sus tradiciones, porque ellos estaban metidos en su mundo, los padres de ahora están siendo complicados porque hay muchos padres ahora que están metidos en droga, que están metidos en vicio, que están metidos en sexo. A mí me lo han dicho, chicos jóvenes, decí joder, es que mi madre tiene un novio cada fin de semana y se lo trae a casa. Eso tú y yo no lo hemos visto con nuestros padres, pero ahora sí hay mucha gente joven que lo está viendo, ¿entiendes? Y recuerdo un chico joven que me comentaba y me decía que ahora mi madre me está criticando que yo me meta cocaína cuando desde pequeño la estoy viendo meter hombres diferentes en mi casa y hasta los consoladores y los juguetes sexuales se los deja encima de la cama que ni los esconde y yo los estoy viendo. Entonces, vivimos en un momento donde todos estos niños que eran niños hace 15 años y que ahora pues ya son hombres de 26, 27, 28 años pues claro, ahora estos jóvenes de 28, 30 años están súper perdidos, o sea, ellos vienen ya desencantados, ya eso de que papá era el bueno y mamá la buena o al revés, mamá era la mala y papá el bueno, todo eso se fue ya a la mierda, o sea, ahora ya es que no creen en ninguno, ahora ya ni creen en su padre ni creen en su madre, no creen ahora ya en una carrera, entre ellos tampoco creen, o sea, los chicos ya no creen en las chicas, las chicas no creen en los chicos, sé que estoy generalizando, sé que no es todo así, sé que no es en todas partes igual, pero sí que en Occidente por lo menos lo que se está viviendo los jóvenes es un momento bastante feo, o sea, los jóvenes lo tienen muy mal ahora mismo, ¿no? Porque no, es que encima cuál es el futuro, o sea, lo primero que se plantea un chico joven es cuál va a ser mi futuro, ¿no? ¿Qué quiero hacer de mi vida para mañana? Pues mira, mira lo que hay, ¿no? O sea, encima no hay futuro. Ahora, entre estos chicos jóvenes también desde el 2020 para acá, que ya son chavos de 25 años, o sea, en promedio, estamos hablando de que ya traen activados en su ADN hebras para ser niños arcoiris, lo que fueron los niños arcoiris, cristal, este diamante, nosotros fuimos esos índigos y demás, ¿no es un poco toda una estrategia de estas élites también para que no conecten y despierten con su verdadera voz y esencia y con el papel que traen en este momento para la nueva humanidad? Correcto, correcto. Jesús decía, no he venido en son de paz, he venido a poner al hijo contra el padre y a la hija contra la madre. Estamos en la época de acuario, estamos en la era de acuario, entonces, eso es exactamente lo que está sucediendo, o sea, ahora lo que está sucediendo ya es un desencanto, que eso también lo decía Dipas Chopra, si quieres avanzar espiritualmente, uno de los requisitos primero que debes de cumplir es que estés desencantado de todo, o sea, te tienes que desengañar de todo y claro, ahora pues ya no hay ese anhelo de decir, voy a crear una familia con dos niños lindos, con sus zapaticos de charol y yo voy a tener mi carrera y mi esposa también y vamos a comprar una casa linda, no, ahora ya todo eso desapareció, ahora todo se está viviendo de una forma mucho más individual y eso va a dar pie a que esa hebra, ese ADN que estos jóvenes que han llegado ahora ya, que traen toda esa carga genética, puedan desarrollarla. ¿Qué va a pasar? Pues que obviamente muchos no van a poder desarrollarla, todo va a dar, es como la semilla, ¿no? También nos lo dijo el maestro, la que cae en un tejado, la semilla que cae entre las piedras, la semilla que cae en tierra bardía o la semilla que cae en tierra fértil, obviamente, no todas las semillas van a dar su fruto, pero si es verdad que está llegando una cantidad de semillas tan grande que muchas sí darán su fruto. Entonces, a pesar de que muchas semillas se perderán, muchos de estos chicos no podrán salir adelante porque se van a ver asfixiados y no van a poder echar las raíces de semillas, otros sí lo van a poder hacer. O sea, es un reto, es un reto que tienen ahora los jóvenes. Todos tienen, en su genética, todos tienen la capacidad para hacerlo. Ahora mismo todos los jóvenes o son índigos o son cristal o son diamantes, son gente que está llegando, incluso los autistas, son gente que están llegando con unas capacidades bestiales. potencialmente. Ahora bien, ¿las vas a desarrollar o no? ¿Quieres desarrollarlas o no? ¿Te motiva a desarrollar esas capacidades? Quizás por eso es por lo que no te motiva nada. O sea, el hecho de que no te motive nada es para que te enfoques en ti mismo, es para que te enfoques en qué quieres tú de verdad desarrollar en ti y que te olvides ya del resto. Porque claro, si todavía el ser un doctor se viera como algo prestigioso, pues otra vez nos veríamos como nos vimos que todo el mundo estudias medicina o todo el mundo estudias derecho o todo el mundo estudias arquitectura. No, pues ahora ya se está viendo que seas lo que seas, al final eres un pringao y no te enteras de lo que está pasando aquí y te lavan la cabeza y te ponen piquetes y te tapan la boca y se ríen en tu cara tengas la profesión que tengas. Entonces, ya te has dado cuenta de que no es cuestión de tener una profesión, sino de desarrollar el intelecto y desarrollar la sabiduría que es la que viene del corazón. O sea, confías más en tu corazón, no confías tanto en la mente, no confías tanto en lo intelectual, ¿no? Y eso es muy importante ligado al tema que estábamos tocando hace un momento de no interferir para que estos chicos a veces tocando su propio fondo lo antes posible verdaderamente lleguen hasta abajo y resurjan y saquen ese resorte que les haga conectar con esa pieza que traen en este ensamble, en este ciclo de traer adelante para la nueva humanidad y que a veces los padres queriéndolos salvar por el camino no permiten que todo ese recurso y ese potencial salga a flote. Entonces, verdaderamente es muy importante esto que acabamos de tocar porque a menudo hay mucha confusión pero de esa confusión realmente se puede emerger con una nueva luz, con luz propia y sacar esta sabiduría interna, esta voz interior que realmente te haga estar en la conexión y a veces hay que tocar ese fondo, es que no queda de otra. Es algo que es necesario. ¿Con qué nos despedimos en este no te creas nada a toda la humanidad en estos momentos que vivimos? Pues me despediría con que nosotros sí somos verdad, tú sí eres verdad, en ti sí puedes creer y yo pues te motivo a que busques la verdad que hay en ti. Pues me parece sumamente importante porque la verdad finalmente, tu verdad es lo que te hará libre y esa libertad te lleva a reconectar con tu propia soberanía. Así que, bellas almas, es el momento aquí y ahora. Mil gracias, Arlequin. si te ha gustado este video, comparte en las redes, comparte con todos los amigos, déjanos un me gusta y déjanos tu opinión porque también es muy importante para nosotros. Un abrazo, querido amigo, buen viaje, bendito a todos. Nos vemos. Chao. Tertulias en sintonía. Cada tertulia es un portal hacia el crecimiento personal y colectivo. Las tertulias en sintonía son espacios sagrados donde el amor y la sabiduría fluyen libremente. En la unión de almas conscientes encontramos la fuerza para superar cualquier desafío. En la unión de seres despiertos se crea un campo de energía que eleva la conciencia colectiva. Las tertulias en sintonía son semillas de cambio que germinan en el jardín de la conciencia universal. Sincronía de pensamientos y emociones, armonía que transforma realidades, las tertulias en sintonía son espacios sagrados donde el amor y la sabiduría fluyen libremente. El silencio también habla, revelando profundidades que las palabras no alcanzan. Cada voz en sintonía es un eco del universo recordándonos nuestra conexión divina. Te veo, bella alma. Acompáñanos y súmate a esta comunidad. Nieves Martínez punto com punto MX de valor espacios sagrados. Fяж en la zona. Fíj 지역alf prowessurí. Acompáñanos la relación. Si es así. Gracias.